Bueno gente estamos de vuelta y sé que ya hay muchas personas que ya terminaron el juego pero bueno yo trato de que no sea una carrera sino que lo hago a mis tiempos así que era nada eso así que nos habíamos quedado acá estoy pensando dónde podríamos ir ahora está abierto esto bueno un lanzo ya más boludo no puedo matar esto? si gracias que asco boludo arriba no subas que es eso man? esto es asqueroso a ver lanzas llamas! la puta que te varió las llamas puede ser para eso a ver corre que es de eso que agarre? pólvora ok hola puertita dejame ah se puede si ah pero no tengo más espacio para nada vamos a usar uno de estos es increíble que no tenga espacio ya boludo que asco estos bichos dios que agarre más pólvora lanzagranadas lanzallamas todo reservado boludo que es así I don't like this Ah, pero bueno, puedo guardar Ah, bien, una mochila Ahí está, ahí me gusta más Ahí me gusta más, chico Ah, sí Vamos a buscar el mango del lanzallamas Porque vamos a tener que usarlo dentro de poco seguramente Vamos a ocupar... Ah, un cachito nada más Munición, ruido químico No llené de espacio de vuelta Chicoestimulante es una masa Necesitamos el objeto Ok, vamos a ver dónde quedó Muérete, muérete, muérete Muérete, ayá Odio esos bichos Necesito el lanzallamas Quiero matar a todos los bichos de acá Cerrarme No quiero saber qué es eso Y no sé si quiero acercarme Así que vamos por acá Oh, un momento, un momento Bien, un lanzallador Ya se ha empezado Acá Bueno No me quejo Ay, le pifié Ah, bueno Nervs of steel Vamos a ponerle las mejoras de pistola Quiero ponerme la escopeta Combinamos Combinamos Bueno, voy a probar usar el lanzallamas Sin is Hay que darle un par de veces Ok, bien Ok, bien Ahi esta, viste. Ok, hay un camino. Eso también lo puedo romper, no? No, 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 salí! Yo lo apretaría todo el día, pero el tema es la munición. Fuera, fuera, ah! Fuera! Y ahora con los 9 que me quedan. Creo que prendí fuego lo de adentro. Que asco! Por favor este juego se va al carajo en desagradable. Oh oh! Esto no me gusta! No, no, no. Quiero algunas respuestas. Lo sé, lo sé. Lo sé, estás correcta. Y siempre quería decirte, pero... Pero solo puedo recordar un poco y el resto es solo desaparecido. Prendí a todo fuego, viste. Que asco me da todo esto. Hola! Fuera! Oh! Fuera! 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 Mmm... Ya lo sabíamos Estoy viendo si me olvido algo, viste? Ok, luego vamos a volver Eh... así seguir avanzando Que asco, buen avanzo Jesus Uhhh... Ah, la escalera del cuervo Sigue estando Y acá debe... A ver una... claro... Una manijita Bueno... Veamos Eh... Cuanto acá agarro esto y se va todo el juego del carajo Bueno... Que asco estos bichos, man Me puso en el hildo mal... Me puso en el hildo mal Ah, la puedo recuperar bien A veces me quedo callado porque te da una sensación, boludo No... Que puta... Uhhh... Yo con ella... No me quiero ver... Permiso... Seguramente me tira un montón de bichos Yo voy a usar esto... Ahhh... Dejenme... Los odio... No se porque estoy gastando balas en esto, pero bueno... Me puso nervioso... Creo que esto ya se deja acá, no? Si ya... Tiene más... Ah no, lo estoy usando bueno... Llave de cuervo... Ah bien... Munición de lanzallamas... ¡Moneda! ¿Viste cuando no tenés espacio para una chota? Tengo un ojete de que todavía no me haya visto, boludo... A ver... Llave de cuervo... Listo... Moneda... 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 Listo... Ya no tengo más espacio de vuelta... Ya no tengo más espacio de vuelta... Bien chicos... Vamos... No... 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 en mi bueno, llave de cuervo AHHH AQUI CHE TO PADRE no vale forra tu puedo prender fuego ufffuck, esto no es bueno me la esperaba ah 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 si, ahora puedo subir aren't going anywhere ah y otra vez bueno bueno basta 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 ya entendí que bueno que subí boludo no dejarlo abierto siempre vamos a dejar las cosas de otras porque ya sé que las revise suplementos creo que voy a gastarlos en suplementos la llave de cuervo una nota ah 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 Perfecto, ya empezamos Ya empezamos con los objetos que no puedo agarrar La puta madre Pero es que no, todo es útil acá Todo Uy, casi creo algo mal Moneta ¿No la puedo agarrar? Sí, la puedo agarrar, mira vos Esto se va a poner feo Selecciona el objeto que quieres usar ¿Para acá? No, esto no Creo que sí La lámpara de la mina Necesito sacar de la lámpara Para ahí no había estado la lámpara Oh crap Igual no tengo espacio para agarrar la lámpara Ahora vamos a ver La puerta del cuervo que teníamos pendiente Bueno, a ver Abrete, sésamo WTF, man Esto ya se está poniendo raro Pensa de granadas Pólvora Medicamento No, balas No, balas No, balas No, balas No, balas Bueno chicos, quiero decirles que subir la escalera es la peor experiencia de tu vida. Dale, empujame, gritame o algo. ¡Que me empujes mierda! Jodeme que esto lo pueda abrir, boludo. Jodeme, pero jodeme. Ah, andate la concha de tu madre. Yo dando vueltas como un tarado, siguiendo la puerta ahí. ¿Y esto qué es? ¡No tengo espacio para nada! ¡No puedo pa! Ojalá mate a alguien de una vez, gaste todos los tiros y me ponga a agarrar objetos. ¡No puedo agarrar nada! ¡Absolutamente nada! Así que vamos a verla desde acá. Perfecto. ¡Ah, sí! Damos un montón de objetos. Dale. Me voy a arrepentir de esto. ¿No puedo usar en las llamas? Perfecto. ¡Absolutamente! Millón de objetos que no puedo agarrar. Bueno, y luego voy a volver, así que no pasa nada. Todo cerrado, ¿no? Transayemas y medicamentos, después... Bueno gente, esta es la parte donde no puedo agarrar ningún objeto. ¡Ah! ¡Ah, cachito madre! ¡Me cago en esta puerta! ¿Puedo agarrar esto? Sí, ¿puedo agarrar esto? ¡No! No quiero tirar nada. No me gusta tirar cosas. Menos en este juego de supervivencia. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Está más atento? ¡Ay no! bien tengo espacio jesús tengo espacio para 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 esto no se repite todos los días dejame no tengo que volar a los hielos después tengo que buscar una forma de matarla esta no debe ser la forma ah se me está tirlando todo porque se me tirla la puta madre no sé qué fue eso pero uh lanza grenales déjenme este juego está jugando con mi mente ah ya salí ah listo no hay uso de hacer eso niña no hay uso che pero sabes que? Vení, dale A ver cuánto aguanta con esto Ya fue, vamos a probar No se muere más, creo, igual, no la voy a matar así Puta de puta Puta que te parió Ah, ahí No, me caí Te voy a cagar No te voy a cagar Pues quedate en el jefe ¿Ok? Oof. Bueno, vamos a agarrar todo lo que nos queda en la casa de esta mina y después volvemos. Al fin. Ok, eso fue muy creepy. A ver, ¿qué pasa acá? ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo peluche! ¡Ay, Karko Trine! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ay, qué bonito! I really like that What the fuck man bueno pero que no me agarre un puto paro cardíaco ay 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 está pasando algo extraño dale no seas así no seas así no seas así luego se me apaga la luz mmmm yo me alejo si bueno yo me iría pero el juego me dice que no oh shit bueno chicos fue un placer conocerlos encima la escuché acá la escuché o sea what se supone que haga con esto ¿se referirá a esto? a ver espera ah acá esta no va a estar bueno oh dios yo creo que esto es no pienso darme vuelta la puta sabías ¿no? demonos vuelta la puta que lo parió ay dios si se está guardando el juego ¿no? la puta que te parió ay no fuera me quiero ir de acá fuera 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 veas eh hijo de puta de otro lado chau chau un gusto un gusto un gustazo hola que tal que morite nos cuídos lo encontraste? Sí, lo entiendo. ¿Veremos realmente poder hacer serum con esta cosa? Será bien. Después de hacerlo, podemos salir de aquí. juntos. Voy a esperar por ti en el tráiler. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué necesitas para? No, 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 no. Eso es su trabajo, Ethan. No es tu preocupación. ¿Entendiste? Ahora, si quieres la cabeza, te dejes de ir a cualquier hora, y yo te daré. Pero solo si participas en alguna actividad que he hecho un poco. Solo para ti. ¿Qué actividad? Oh, oh, oh. I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now. Don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. A ver, ¿qué hay acá? A ver, ¿qué hay acá? ¿Y esto qué onda? Bueno, vamos a dejar hasta acá, y nos vemos en la siguiente parte. ¿Qué pasa? No. No.